... ...muchas veces hacer una reforma en casa nos trae de cabeza... ...ponerse lo fácil y también darles consejos... ...de cara a la llegada del buen tiempo a nuestros hogares... ...es nuestro objetivo y en este te damos ideas. Comienzan a subir poco a poco las temperaturas, comienza el calor... ...despedimos el frío y nos preparamos para acondicionar nuestros hogares. Entonces, Laura, Laura de Mantenor Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es una época muy importante en la que tenemos que tener en cuenta... ...muchísimas cosas, ahora nos vas contando, para, como decía... ...condicionar nuestros hogares hacia este cambio de temperatura... ...porque además en estos sitios el frío tampoco se acaba de ir del todo... ...y estamos quizá en los últimos coleteazos de la calefacción... ...en algunas localidades y en algunos hogares. Pues sí, ya podemos decir que ponemos un poco fin a la campaña de calefacción... ...y que, bueno, pues es uno de los buenos momentos para poder hacer nuestra revisión... ...nuestra limpieza del equipo, de la caldera... ...y quizás, bueno, pues esas reparaciones en los equipos... ...que por el motivo que fuese no se hicieron... ...bueno, pues es un buen momento. Es un buen momento también para los que tienen que cambiar su caldera... ...porque quizá ha quedado soleta, vieja, tiene muchas emisiones, tiene mucho peligro... ...es buen momento, ¿no?, ahora que vamos a apagar la calefacción durante unos meses... ...o al menos crucemos los dedos para que sea así... ...es buen momento para aprovechar y hacer ese cambio, me imagino, Laura. Sí, el usuario llega un momento en el que se plantea, ¿no?, la reparación no me compensa... ...es muy costosa y voy a sustituir la caldera por una nueva que ya estanca de condensación. Entre los beneficios que nos van a aportar, bueno, pues al final ahorro en el consumo de gas... ...por supuesto, eficiencia energética, mejoramos, contribuimos a la mejora del medio ambiente... ...y seguridad y tranquilidad, porque estas calderas ya son totalmente seguras. La chimenea va a salir directamente a la calle y parte de los gases que va a expulsar... ...los va a reutilizar y de ahí ese ahorro en el consumo de gas. Me imagino que aquí encontraremos, bueno, pues asesoramiento, ¿no?, porque los que estamos... ...muy perdidos en estos temas, qué caldera he de poner, cómo funcionan las nuevas calderas... ...como decías, la última generación nos da sobre todo muchísima seguridad en nuestro hogar... ...bueno, pues nos vais a resolver un poquito esas dudas para saber qué debemos instalar... ...y luego qué mantenimiento tiene cada caldera. Vamos de la marca de, bueno, de grandes marcas como son Saunier Duval, Bailan o German... ...nosotros lo que hacemos es hacer tanto la instalación como ese servicio posventa, ¿no?, con los mantenimientos... ...con los contratos de mantenimiento, las reparaciones. Bueno, pues estamos ahora mismo en ese momento para aprovechar, si queremos valorar o preguntar... ...la opción del cambio de caldera. La instalación es un proceso muy largo, nos lleva poco tiempo, como es un poco entre que nos decidimos... ...y ya por fin hacemos ese cambio de caldera. Sí, pues el proceso es el siguiente, el cliente lo que hace es acudir a las oficinas... ...o bien a Mayor Antigua o aquí en el polígono o vía telefónica, contacta con nosotros... ...un instalador acude a su instalación sin ningún coste, sin ningún compromiso, ¿no?, con... ...simplemente con el fin de poderle asesorar de la mejor forma posible y luego se emite un presupuesto. Ese presupuesto, si se acepta, posteriormente se realiza la instalación. ¿Cuánto tiempo aproximado viene a tardar? Bueno, pues la instalación, hablando en términos generales, pues aproximadamente en un día... ...si es una instalación que llaman básica, podría estar y si no, pues dos, tres días. Vamos, que muy poquito tiempo, ¿no?, hay que aprovechar este parón estival para ello. Y lo que hablábamos antes, que las temperaturas poco a poco comienzan a cambiar... ...y sobre todo los más calurosos de las oficinas, si no miro a nadie, pues ya están pendientes... ...de poner aire acondicionado, de intentar bajar de alguna manera la temperatura que tenemos... ...en nuestras oficinas, en nuestras estancias, en nuestros hogares, ¿no?, de aclimatarnos un poco al buen tiempo. En ese sentido, me imagino que estamos a tiempo todavía de dar ese paso, si no lo hemos puesto todavía. Sí, pues la verdad es que sí, porque ahora ya sí que podemos decir que ha llegado el comienzo del verano... ...y con ello, bueno, pues los aires acondicionados, que un poco en la misma línea que las calderas... ...lo que vienen a ofrecernos son los nuevos equipos una alta eficiencia energética, es decir, un ahorro en el consumo eléctrico... ...o bien, si tenemos unos equipos ya instalados, bueno, pues también es el momento de reparar, de limpiar esos filtros, de comprobar las cargas de gas. ¿Por qué? Porque de esta forma nos vamos a evitar disgustos a posteriori, porque el equipo se ha quedado sin la recarga de gas... ...y, bueno, pues de alguna forma, ¿no?, antes de arrancar esos aires acondicionados, ver que están en perfectas condiciones. Un poquito, lo mismo que hablábamos con la caldera, Laura, ¿cómo sería el proceso si no es un mantenimiento, si no teníamos esa instalación previa... ...cómo sería un poco el proceso de aire acondicionado y un poquito, bueno, ¿con qué marcas trabajáis en el mercado? Bueno, si también ofrecen esa última tecnología, ¿no?, esos beneficios de eficiencia energética de los que nos hablabas antes. Pues sí, al igual que en las calderas, el proceso es exactamente el mismo, el usuario contacta, o bien usuario o industrias, insisto, porque también no solo hay viviendas a nivel personal, ¿no?, sino que se pueden dar colectivos o residencias de ancianos, o bueno, pues en todas las necesidades que se puedan plantear. Una fábrica, una oficina grande, ¿no?, cualquier espacio, ¿no?, cualquier vivienda. Un espacio para climatizar. Entonces el procedimiento es el mismo, el instalador acude a las instalaciones, se les emite un presupuesto y posteriormente se instala. Y vamos de la marca, bueno, pues un servicio técnico autorizado de marcas como Panasonic o Mundo Clima, una de esas marcas. Sí, marcas que ya van de la mano de la calidad, ¿no?, que al final cuando instalamos algo de esto lo que buscamos también es que a medio o largo plazo nos podamos olvidar, ¿no?, de esa instalación, o sea, que ya con el mantenimiento no vaya todo rodado. Sí, bueno, se trata en definitiva un poco de marcas que estén ya probadas en el mercado y que nosotros realmente también las hayamos probado. Además de trabajar con lo último, tanto en calderas como en climatizaciones, aire acondicionado, os habéis también sumergido en el mercado de la aerotermia. ¿Qué es la aerotermia para los que desconocíamos ese término? Porque nos ofrece algo más amplio, ¿no?, que un simple aire acondicionado. Sí, bueno, ya llevamos tiempo hablando de la aerotermia, si cada vez se oye más, gracias a Dios. La aerotermia en realidad es una bomba de calor que lo que va a hacer es captar la energía que hay en el aire, la va internamente a transformar, ¿y de qué manera? Pues a través de unos gases que trae el equipo, que trabajan a muy baja temperatura y principalmente la ventaja de la aerotermia es que nos va a dar agua caliente, calefacción y climatización, es decir, el frío. Que nos vamos a olvidar de otro tipo de instalaciones, ¿no?, lo vamos a tener todo ahí. Eso es. Entonces, gracias a la aerotermia también, bueno, pues muchas veces la gente pregunta, ¿no?, bueno, yo tengo radiadores, no tengo suelo radiante, ¿lo puedo o no lo puedo colocar? Se puede colocar indistintamente con radiadores y con suelo radiante. Y, ¿qué nos va a proporcionar? Bueno, pues un ahorro aproximado, incluso de un 40, un 50% en el consumo. Si queremos ya completarlo y poder alcanzar ese 70% aproximadamente de ahorro, lo haríamos a través de unas placas solares, que hay de dos tipos, las placas que son las fotovoltaicas, que nos proporciona luz y las térmicas, que nos van a proporcionar el agua caliente sanitaria. Es decir, que con la aerotermia y las placas solares vamos a tener todo solventado, tanto el agua caliente como la calefacción y la climatización. Oye, es muy interesante, sobre todo, lógicamente, en el aspecto del ahorro, ¿no?, ahora que estamos muy pendientes de la factura de la luz, a pesar que de las medidas vemos que gastamos bastante, ¿no?, pues es una inversión muy buena, ¿no?, de cara a un futuro, ¿no?, a un medio-largo plazo. Sí, sin duda, todos, poco a poco, tenemos que ir tendiendo, ¿no?, a esas aerotermias. Es cierto que la inversión inicial es una inversión que hay que realizar y que es fuerte, pero la vamos a amortizar a un corto plazo. Laura, para instalar aerotermia tengo que vivir en una casa individual, me puedo poner de acuerdo con mi comunidad de vecinos, ¿cómo es un poco el público objetivo de ese nuevo sistema de calefacción, aire acondicionado, agua caliente, etcétera? Bueno, en realidad las aerotermias se pueden colocar tanto en unas comunidades centrales como en vivienda unifamiliar. Sí que, si bien es cierto que es como más rápido y más efectivo a corto plazo en las viviendas unifamiliares. Desafortunadamente, a día de hoy, bueno, pues en casas de particulares, de viviendas, de bloques pequeñitos, bueno, pues ahí ya se sigue tendiendo la reposición de caldera precisamente porque para colocar una aerotermia necesitamos un espacio. O sea que si estamos proyectando quizás nuestra casa en estos momentos, pues quizás sería ya una buena apuesta contar con ese espacio, ¿no? Para ya incluir ese ahorro energético en nuestro nuevo hogar. Sí, sin duda es el momento ideal. Bueno, nuevo hogar, nueva empresa, etcétera, ¿no? Nueva instalación. Bueno, Laura, para todas estas cosas y algunas que nos habremos dejado en el tintero y que le puedan surgir dudas a nuestros espectadores, ¿dónde os pueden localizar? ¿Cómo pueden contactar con todos ustedes, con esta empresa, bueno, pues de tan larga tradición aquí en Palencia para resolver cualquier duda o pediros cualquier cosa sin ningún tipo de compromiso? Pues tenemos dos oficinas. Una es en la calle Mayor Antigua, número 72, es decir, en frente de la iglesia San Miguel. Y ahí tenemos exposición de calderas por si, bueno, por si se necesitan ver, tocar y, bueno, de una forma más cercana, ¿no? Y en la calle Francia 64, en el polígono industrial, aquí también atendemos, bien presencialmente o telefónicamente. Aquí no hay exposición, pero la atendemos exactamente igual. Así que las dudas de manera presencial se resuelven igualmente. Igualmente. Pues, Laura, muchísimas gracias por hablarnos de todo esto que tenemos por delante, del adiós a las calefacciones de momento, la bienvenida al aire acondicionado y de ese sistema de la aerotermia, que, como la escuchábamos decir, nos podría permitir ahorrar hasta un 50%. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Queremos reformar nuestra antigua casa, reformar un piso que hemos comprado, hacerlo desde cero, a nuestro gusto en su interior, pues, en Oregon Kitchen, Raúl, nos dan la solución, nos lo ponéis muy fácil, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues sí, procuramos para dentro de la casa asesorar, más que otra cosa, sobre el tema de reformas, tema de amoblamientos, bueno, nuestra especialidad es la cocina, pero también hacemos cuartos de baño y demás, o incluso los pisos completos. Disponemos de tal abanico que podemos abarcar, gracias a Dios, todo lo que es el interior de la casa. Vamos, que sobre una casa que vamos a hacer nueva, que vamos a proyectar sobre plano, nos podéis orientar, ¿no?, en función de si queremos una cocina más grande o queremos aprovechar las estancias de otra manera, lo que viene dibujado sobre el plano, ¿no?, nos vais indicando un poco. Pueden ser dos casos, pueden ser el caso de que tengas un piso y lo quieras reformar y no sabes hasta qué punto puedes llegar a reformar la estancia o cambiar la puerta de sitio o, yo qué sé, o correr un tabique o tirarlo y dejarlo abierto. Hay muchos casos, también lo que está surgiendo mucho son los casos que tú te contratas, te compras un terreno, te fabricas la casa, pero claro, el mismo arquitecto a lo mejor no te da el servicio de decir, oye, te diseño la cocina o te diseño el baño, ¿vale?, sino que te proporciona un plano con unas medidas y unos metros cuadrados y hay tapañes. Y aquí podemos venir, ¿no?, con el plano, oye, oye, Raúl o cualquiera de tus compañeros, ¿no? Ofrecemos el servicio, exactamente, claro, tú imagínate que no es lo mismo verlo así en 3D como se ven estas fotos que tenemos por aquí puestas, que ver un plano, o sea, no todo el mundo llega a entender... Claro, estos son proyecciones ya terminadas, ¿no?, nosotros podemos venir con un plano simplemente de dibusiones entre habitaciones y poco más. Eso, son propuestas, tú imagínate lo que te he estado comentando ahora, tienes una casa que va a proyectarse para dentro de un año y no sabes dónde colocar o te dan la oportunidad de poder decir dónde pongo el fregadero, dónde pongo la lavadora, dónde pongo la cocina, ¿sabes? Entonces, viendo un ejemplo, es más gráfico, por decirlo de alguna manera. Sí, que nos dais un poco una idea, ¿no?, de cómo podemos distribuir y aprovechar bien los espacios, ¿no?, porque al final también se trata un poquito de eso, ¿no?, de probar un poco. Suponte que te dan un plano de obra de la cocina y te dicen, pues esta cocina que tiene aproximadamente nueve metros y medio cuadrados, tienes una ventana, tienes una puerta y el arquitecto pues te dibuja una cocina base, que es una cocina en L, ¿vale?, que es una cocina sencilla, una cocina funcional y demás, para que ellos necesitan saber dónde van a poner las tomas del agua, dónde van a poner las tomas de la placa, frigorífico, pues el horno y la lavadora, lavavajillas y todas estas cosas. Pero si tú te vienes por aquí primero y te dices, oye, ¿qué hago con esta cocina? Claro, ten en cuenta que esto es una cocina cuadrada casi prácticamente, que tiene una puerta corredera para entrar y demás, que vienen así, hechos de serie, te proponemos decir, pues vamos a aprovechar ese centro de la cocina, ¿vale? Ahora lo vemos en 3D. Ten en cuenta que viendo el plano de planta, no todo el mundo le puede interpretar igual. Tú suponte que en este proyecto lo que hemos querido conseguir es aprovechar toda la parte de abajo lo más posible, ¿vale?, dejando una zona cómoda de trabajo, que es muy importante ello, nosotros valoramos mucho el tener una zona cómoda de trabajo. Una zona cómoda de trabajo me refiero a que la placa la hemos puesto en el centro de la cocina y el fregadero se ha situado en la pared, ¿vale? Esto es una planta de una cocina, la misma cocina que hemos visto antes, pero aprovechada diferente. Sí, pero que le dais vida, ¿no? Le dais un poquitón más de utilidad que lo veíamos en el dibujo básico, ¿no? Eso es. No tiene nada que ver. El dibujo básico de la cocina, al final, todo el mundo nos vamos a aprovechar lo que son las paredes laterales y, claro, ponemos muchos muebles. Sí, que esto no está en la cabeza de todos, ni mucho menos. Claro, una vez que lo ves ya, me imagino que todo el mundo quiera la segunda opción, pero claro, hay que saber, ¿no? Exactamente son los mismos muebles. Hay alguno más en la parte de abajo que lo que sería en la cocina estándar puesta en L, pero lo que hemos hecho ha sido separar la zona de trabajo de la zona de estar, por decirlo así, o la zona de comer. En este caso se puso un mostrador también para poder aprovechar, oye, pues una barra de desayuno y demás, con un mueble de desayuno. Y tener compañía mientras cocinas, ¿no? Bueno, pues más acogedor, ¿no? Más funcional, muchísimo más funcional. Más cómoda. Yo siempre digo que las cocinas, cuando son cuadradas, los centros les perdemos. Cuando tú pones una cocina en L, el centro queda completamente perdido y la persona que está cocinando, está cocinando cara a la pared. En este caso estaríamos cocinando cara a los invitados, como tú bien decías. ¿La familia o...? Eso, eso. Si tienes niños, los niños que están por ahí, tú miras hacia adentro. Te quedas la zona de trabajo aprovechada, pero más que otra cosa por poder aprovechar el centro. Ya te digo cómo cambia, ¿no? Me imagino, Raúl, que en ese asesoramiento, que en esa proyección, pues también nos vais dando ya una idea de los materiales con los que podemos hacer nuestra cocina. Otro tipo de instancia ideal, ¿no? Los acabados. Bueno, pues aquí habéis tendido a hacer un juego de blancos, negros, etc. Pero bueno, que nos podéis mostrar ya un poco cómo puede quedar, ¿no? En todos los aspectos. Lo mismo que decíamos con las tomas y con las paredes y estas cosas. Te van a preguntar, ¿qué azulejo le pongo? ¿Qué suelo le pongo? Oye, pues es que me ha gustado una cocina a color morado. Pues aparte del diseño de color morado. O me ha gustado una cocina de color madera con esto, entonces ya te da la opción de poder coger un azulejo, poder coger un suelo, ¿vale? Poder jugar un poquitín con eso. Entonces, haciendo el diseño previo, tú eso todo lo ves, aparte de las tomas y demás. Claro, porque además es muy difícil decir en la cabeza, como decías, pues quiero una cocina morada, pero luego igual ya jugáis con el 3D, con el proyecto, y dices, ostras, pues prefiero verde, ¿no? Prefiero blanca. Claro, te imaginas. Que es muy distinto, ¿no? Hacernos a elegir aquí sobre... Te voy a enseñar un caso más extremo todavía. Que es una casa muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, el problema de las cocinas muy grandes, muy grandes, es que a estos chicos, pues le dio el señor arquitecto un plano con unas medidas de una estancia. Si lo ves en proporción, claro, igual no te haces idea, pero esto son 20 metros cuadrados de comedor y 20 metros cuadrados de cocina. Todo unido en una sola planta. Claro, todo esto visualmente, para colocar las puertas y demás, aquí el arquitecto se lo curró mucho, porque la verdad que lo ha dejado muy bien. En base a esto, ¿cómo colocas la cocina? Porque claro, es que aquí tienes 20 metros cuadrados solo para muebles. ¿Qué estilo de cocina te gusta? Pues tienes que saber primero qué estilo de cocina te gusta, ¿vale? Y luego, pues ver la cocina que nosotros le hemos propuesto. ¿Cómo lo podemos adaptar? Claro, ellos han acudido a nosotros, les hemos hecho un diseño previo. Es en la misma planta, dibujada ya por nuestro programa, que tiene una viga. Y luego le hemos propuesto cómo colocar las cosas, porque claro, una cocina tiene muchas cosas. Y cada caso y cada casa es un país muy particular. Si quieres dos frigoríficos, o si quieres un frigo y un congelador, o quieres un horno y un horno de vapor, y un horno microondas, y una cafetera. O sea, todo eso se nos expone antes y nos dice, pues oye, la cocina me gusta del color X. Pues ahí ya tenemos algo con lo que partir. Sí, con lavadora y secadora. Correcto, eso es, lavadora y secadora. Y ha quedado algo de este tipo. Ten en cuenta que las cocinas rústicas son mucho más difíciles de diseñar que quizás una cocina lisa. Tiene que ser adecuada con el entorno, ¿no? Igual. Correcto. Ten en cuenta que aquí tenemos, aparte de tener que colocar muchas cosas, y siendo una estancia muy grande, en una estancia muy grande es muy difícil colocarlo todo y que todo quede bien ordenado. Aquí sea, porque la campana, por ejemplo, precisa de una salida de humo, si eso hay que saberlo, y hay que hablar con el arquitecto y ver dónde se colocan las cosas. Dos hornos, bueno, en este caso horno y microondas, dos frigoríficos, un fregadero centradito en la ventana, y todo un diseño previo para poder luego llegar y colocar enchufes en las paredes los azulejos. Que todos te acorde, ¿no? Claro, suponte que este tono de mueble que nos gusta, aquí en este diseño, es muy difícil luego de combinar para el azulejo, pues para eso tenemos un diseño previo y un trabajo previo. Claro, es que queda perfecto el techo con el suelo, con el azulejo, ¿no? Queda muy bonito. Eso se busca. Que hay mucho trabajo detrás de... Claro, detrás de todos estos diseños que se ven, o de las cocinas que se ven montadas, hay un trabajo previo con mucho tiempo que se ha previsto antes. Y además, una cosa muy principal que ahora veremos en las islas y las penínsulas, dejar los pasos, es muy importante, muy importante. Sí, que luego no vayamos a pasarnos y haya que andar de lateral. O que abras un cajón y no te pegue con el otro, que parece una bobada, pero son cosas que hay dos personas aquí trabajando y vas a abrir el lavavajillas y te pegas con el mueble del otro lado. Eso es, hay un trabajo previo antes hecho y lo importante es eso, como decíamos en la otra, que es más pequeña y menos visual, que te quede una zona fácil de trabajo. Si queréis os enseñamos una... Venga, pues vamos a ver unos ejemplos prácticos. Bueno, Raúl, pues en la exposición que tenéis, contamos ahora con esta cocina, además muy bonita, ¿no? Preciosa en azul, blanco. Cuéntanos un poco cómo fue proyectar esta cocina. Ten en cuenta, pues eso, que aquí en la tienda hemos intentado representar, más que otra cosa, los casos que se pueden surgir en cualquier casa. Esto es una cocina completamente estándar que podría estar colocada en cualquier vivienda. Como esa pequeñita que hemos visto, tiene una península con una placa y hemos puesto justo frente por frente el fregadero. Oye, qué bonita la placa, ¿no? En blanco así, mucho más discreta, ¿no? Que las negras que... También igual, ¿ves? Tú te haces el diseño, dibujamos y... Bueno, al ir con azul, ¿no? Como que el negro, bueno, echa esta aportación estética, dejo al experto que continúe. Sí, las placas blancas con encimeras blancas, o tú pones una cocina encimera negra y quieres llamar la atención con la placa, pues la misma historia. Tienes para jugar. Sí, qué jugadores. Me ha gustado. Para vitrocerámicas. Esta tiene la particularidad, que además va conectada con la campana, y entonces cuando enciendes la placa, se enciende automáticamente la campana. Maravilloso entonces, ¿no? No se nos olvida nunca ya. Sí, es el caso que ocurre siempre, que te pones a cocinar y no ves y demás y tal. El tema de las campanas estas de techo que tenemos aquí, porque hay campanas de isla que van colgadas y van en el centro y son algo más sucias, más bonitas, la verdad que son mucho más bonitas, pero son algo más sucias y los grupos filtrantes que van integrados en el techo, para estancias pequeñas sobre todo, recogen muchísimo mejor, porque recogen todos los vapores que van arriba. Sí, que estás más discreta y más efectiva, ¿no? Eso es. Por lo que nos dices. En una península como esta aquí, lo que nosotros intentamos pretender cuando quieres aprovechar un espacio y aprovechar el centro es que la zona de trabajo, las encimeras, no te queden muy separadas y tú puedas llenar una cazuela y venirte con la cazuela justo frente de la placa. Y lo que decías también, abrir los cajones, ¿no? Eso es. Que tengamos espacio suficiente para poder abrirlo tranquilamente y cerrarlo, sin molestarnos a nosotros mismos, vamos. Correcto. Pero lo que más valoro yo de tener una península, por ejemplo, como es aquí, que esto es un metro y medio cuadrado, es que en un metro y medio cuadrado lo tienes todo. Tienes tu zona de almacenaje, tienes tu fregadero, tienes el grifo y tienes la placa. Entonces, estás aquí metido y tienes al resto de la gente delante de ti y no hay nadie estorbando. Y si tienes un ayudante también cabe, no hay excusas. No hay excusas. Que bueno, me salgo porque no cabemos los dos. No. Eso es. Aunque bueno, la que no cocino soy yo, igual esto me viene mal. Continúa, Raúl. Tú tienes tu zona de trabajo y tu zona de almacenaje. Luego ya depende cómo lo plantes y cómo quede el espacio, porque lo que te comentaba ahora de las zonas de las cocinas cuadradas, que en el centro le pierdes. Cuando tú, esta cocina, si estuviese puesta en la L, esto donde estás tú ahora en este momento, quedaría para dejar ahí una mesa. Claro, es que una vez que lo veo así, pues ya es que lo quiero así. Claro, eso es. De todas formas, tú misma, ya ves que te has apoyado, estás cómoda porque... Además, oye, mira, tómate un café mientras estás aquí hablando conmigo o me le tomo yo cuando me acabe. Exactamente. Me parece muy práctico y muy bonito. Al final de lo que se trata es eso, de buscar la practicidad, ¿vale? Y que si necesitas más almacenaje, los muebles se pueden hacer más grandes. Dependiendo ya luego, depende el... Sí, si tenemos una despensa o no en casa, ¿no? Pues necesitamos igual también más huequecillos. Hay un caso muy particular que es el de meter la lavadora en la secadora, que todo el mundo le mete en las casas y no sabes cómo ponerlas. Hay muebles especiales para meter la lavadora en los muebles de lavado. Quiero decir que en este caso... Están ahí discretamente, ¿no? Eso es. De hecho, este mueble tiene la particularidad que la puerta, cuando dejas la lavadora y secadora puesta, se la puedes dejar oculta. O sea, cositas de estas para poder a lo mejor tapar, porque hay muchas cocinas que son cocina-salón o cocinas abiertas, que te queda el comedor abierto. Sí, que tienes ya la zona de comer ahí, ¿no? Enfrente. Quieres tapar estas máquinas o tapar los hornos, que también igual también se tapan, ¿sabes? O los frigoríficos integrados. En el diseño sé que hemos visto antes, los frigos están tapados, pues... Pues puedes. O no queda visualmente que se vea... Estás tú solo esperando que se acabe la lavadora, pues lo dejas abierto y así... Eso es. Eso es. Y luego quieres taparlo porque es más discreto, lo tapas. Son cositas de estas. Y almacenaje más grande, pues ya eso es darle luego forma. Pero lo interesante, que era lo que te comentaba, era hacer el diseño previo antes y aprovechar el espacio lo más posible. Sobre todo la zona de trabajo, que yo tener mucha encimera me parece súper importante. Bueno, Raúl, hablábamos de que podíamos poner todo tipo, no solo proyectar la cocina o el espacio de nuestro sueño, sino además poner todo tipo de acabados. Aquí vemos uno especial que para mí tiene muchísimo encanto, ¿no? Sí, ten en cuenta que lo que estábamos comentando, pues complementos y cómo aprovechar los espacios, pues claro. Luego dices, quiero una mesa grande que tenga personalidad. Pues esto, por ejemplo, con este tipo de mesas, que ahora son bastante demandadas, en remates blancos y negros, y si la ves... Tiene aquí algo muy especial, ¿no? Es como un aire rústico, pero muy innovador a la vez, ¿no? Muy bonita. Ten en cuenta que esto es madera de verdad. No es madera ni falsa, ni aglomerado, ni nada de esto, sino que es madera machambrada. Y la particularidad de este fabricante es que se puede pedir a la medida que quieras, acabada completamente en recto, como una mesa normal, o la puedes dejar el acabado de la corteza, como que queda el final del árbol, porque realmente al final es lo que es, es el final del árbol, y quedan muy bonitas. Se hacen a todas las medidas, hay varios tipos de pata, y son mesas que tienen una personalidad muy bonita. La verdad es que son para un merendero o para una casa moderna, porque ahora también se llevan muchísimo. Sí, porque aquí en la exposición, Raúl, lo habéis complementado con una silla un poco más modernita, ¿no? Y le da ese aire de diseño que puedes ponerte en cualquier piso, y si quieres llevarlo a lo rústico, pues también. Exactamente. Como decíamos antes, el blanco y la madera se llevan mucho, y aquí ya ves una silla blanca con su pata de madera y su mesita de madera. Y si te cuadras además, colocarla con un banco, pues mejor que mejor. Bueno, pues lo que hablábamos, Raúl, de tener un rincón agradable para comer y para tener nuestros desayunos y nuestras sobremesas, lo encontramos aquí, en esta esquina, ¿no? En este banco, hecho a medida que se puede adaptar a todos los hogares, ¿no? A lo que nos permita nuestra vivienda. Exactamente, eso es. Si tú te lo prevés con un diseño previo y demás, puedes adaptarte a un banco o una zona de comer perfectamente, donde pueden ir ubicadas cuatro sillas, va ubicado un banco también. Raúl, para todo lo que hemos hablado, que seguro que nos hemos dejado muchísimas cosas, igual surgen dudas, ¿no? A los que nos están viendo o quieren, bueno, pues saber un poquito más, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cómo os pueden localizar? Estamos en la avenida Cuba número 30, justo enfrente del Hotel AC, al lado del Decathlon, en Palencia. Bueno, que muy facilito entonces de ubicar y muy facilito además para aparcar y venir a verlos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, con la llegada del buen tiempo, de las altas temperaturas, nuestro cuerpo, Raúl, pide piscina, ¿no? Sí, la verdad que con estos calores ya lo pide, pero bien, la verdad que bien. Y ahora es lo que apetece, ya refrescarse un poquitito, ¿verdad? Bueno, muchos han tenido ya, han ido ya poniendo una piscina en su vivienda, ¿no? En el espacio que tenían, sobre todo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones a raíz de la pandemia, ¿no? Claro. Se han empezado a construir una piscina, pero claro, llega el momento del mantenimiento, porque después de unos meses inactivo, pues me imagino que requiera cierto mantenimiento ese espacio que tenemos que hacer antes de lanzarnos al agua. Sí, bueno, lo primero, pues después de tener la piscina todo el año cerrada, pues ahora es el momento de empezarla a preparar y empezar ya a ver el agua, ya tenemos más o menos verde, más o menos sucio el fondo, pues empezar a limpiarla y poner el agua a tono para que cuando empiece ya un poco más el calor o se empiece a calentar el agua, pues la podemos disfrutar. Entonces lo primero, pues abrirla, hacer los tratamientos de inicio de temporada y para tener el agua en perfectas condiciones de uso. Bueno, desde aquí nos asesoráis, nos ayudáis con ese mantenimiento. Sí, bueno, aquí tenemos todo tipo de productos, como todos los años, para los tratamientos de choque, tratamientos tanto de antialgas como de cloro, pues bueno, todo tipo de tratamientos para el agua, incluso, bueno, otro tipo como cloro de ensalinas y, bueno, cualquier otro producto y todo que se necesita para iniciar un poco lo que es la campaña. ¿Qué diferencias hay entre este tratamiento de cloro habitual y la cloración salina que comentabas? ¿Qué plus o qué diferencia nos da esta cloración salina? Sí, pues hombre, la verdad que hay bastante diferencia. El cloro es un muy buen desinfectante, pero la cloración salina todavía lo que nos da, además de esa desinfección, pues además es una calidad al agua, que es un salto, digamos, exponencial en la calidad del agua. No te irrita los ojos, no reseca la piel, el pelo te le queda mucho más, como que has salido de la ducha, como que te ha dado acondicionador, igual sales, realmente como que sales de la ducha. Y aparte, bueno, pues lo que te automatiza, el tener siempre el cloro y el pH a unos niveles siempre óptimos en la piscina. O sea que es aconsejable cambiar hacia ese tipo de cloro. Ahora mismo la inmensa mayoría de piscinas, tanto de obra nueva como rehabilitación o una piscina que está en uso, se están pasando la inmensa mayoría a cloración salina. A cloración salina es un artículo que lleva ya muchos años en el mercado, está muy testeado, ahora está a unos precios mucho más asequibles que hace unos años y la verdad, claro, la gente busca comodidad y sobre todo calidad del agua. Es más, en estos tipos de equipos de cloración salina, ahora incluso tenemos otros equipos que ya no van con cloración salina porque va con sal. Ahora hay unos equipos que van incluso con sales de magnesio, sales de yodo, o sea, vamos, todavía mejor que la cloración salina y el efecto es el mismo, más casi tipo balneario. Eso justo te iba a decir, Raúl, que es casi como que estamos en un spa, ¿no?, sin movernos de nuestra casa. Sí, sí, ahora mismo, pues por... Las propiedades no minerales del agua, pues... Muchísimo, claro, muchísimo mejor. Entonces, esto obviamente va evolucionando, la cloración salina llevará 30 años en el mercado y, pues como todo va evolucionando. Y las cloraciones salinas, pues han ido evolucionando muchas, pues este tipo de sales de magnesio, sales de yodo, que no son cloraciones, son hidrólisis, pero bueno, su funcionamiento básicamente, por no lo tampoco liar mucho, es básicamente el mismo, pero bueno, con el mismo efecto. Cada vez se trata de dar más calidad al agua, que cada vez que nos bañemos, pues disfrutemos mucho más y que salgamos, pues realmente descansados y relajados. Que es para lo que vamos a dar realmente a la piscina, ¿verdad? Aquí también nos dais la opción de tener unas lonas, ¿no?, para cubrir esa piscina, para mantenerla durante más tiempo limpia, ¿no? Me imagino que protegerla un poco de los fenómenos meteorológicos, que bueno, pues que aquí en verano tampoco nos libramos, ¿no?, de que yo... Claro. Que cambie el tiempo en un momento dado. Sí, bueno, todo lo que son accesorios, las cubiertas térmicas, ahora pues hay de muchos tipos, la típica de burbujas que ha habido toda la vida, ahora se están poniendo muchas, ya hace bastantes años ya con tema de lamas, que tienen una doble vertiente, una que es, pues mantener el agua a una temperatura que no se nos vaya el calor, incluso que la tempere un poco, y además las de lamas, este de todo tipo de cubiertas, son cubiertas de seguridad. Si se cae un niño pequeño, una mascota, incluso una persona mayor, con baja movilidad, pues flotas, no te hunden, entonces te da una seguridad y aparte de un confort dentro de lo que es la piscina, poniéndola, pues ampliarla a la temporada, y aparte, bueno, pues sobre todo, mucha gente viene de Montemaniños pequeños, que dicen, pues está tranquilo, muchas veces eso no está pagado. Y aparte, vamos, son mucho más longevas que las cubiertas, pues, típicas de burbujas que hemos de toda la vida. Sí, que no se desgastan igual tanto, ¿no?, con el sol, con la lluvia, con... Son mucho más longevas, sí. Esto hablamos, claro, de la gente que ya tiene una piscina en casa, ¿no?, que tiene ya esa superficie, pero me imagino, Raúl, que en los últimos tiempos también vengan a consultar mucho, pues, esa instalación, esa construcción que hacéis aquí vosotros también desde todo el clima. Sí, instalaciones, pues, vienen un poco de todo tipo, tanto, como comentabas, por renovación o instalaciones nuevas, que cada vez, pues, digamos que un poco el tema de construcción ha cambiado de unos años o incluso décadas para acá. Antes las piscinas hacían mucho más grandes, mucho más voluminosas y ahora la tendencia es justo de lo contrario. Al ser muy grandes eran poco equipadas y ahora se hacen, se equipan mucho y se hacen más pequeñas. Pues, bueno, estamos comentabas antes del tema de declaración salinas, cubiertas de lama, bombas de calor para poder alargar la temporada, incluso se puede alargar si se quiere todo el año. Pero, bueno, ese tipo de equipación es mucho más factible, sostenible y a la hora de mantenerlo, pues, bastante más razonable en una piscina más pequeña que una piscina, pues, como había antes de 10x20, 12x6, que también se pueden hacer, pero, claro, el coste de mantenimiento es mucho mayor y, al final, muchas veces, antes igual había 25 o 30 en una familia, ahora las piscinas son bastante más pequeñas y con piscinas más pequeñas, pues, te sobra muchas veces. Sí, que abogamos más por la calidad, ¿no?, por lo que tenemos, pues, tenerlo. Correcto. No poder hacer un mantenimiento óptimo de esa instalación. ¿Con qué tiempo tendríamos que venir más o menos a informarnos si queremos poner una piscina en nuestra vivienda, Raúl? Pues, hombre, las piscinas normalmente lo que es en obra, normalmente ya desde finales del año pasado, primero de este, ya empieza la gente a contratarla, pues, si no, ahora es complicado, porque, bueno, ya obviamente se coge ya un volumen de trabajo en esos meses que ahora, pues, prácticamente está todo cubierto. ¿Puedes aplicarlo para otro? Claro, si lo quieres hacer ahora es complicado porque lo que empieza es la obra. Ahora estamos en mayo, estás en junio, al final la vas a tener en agosto. Al final, pues, es bastante más, vamos, más lógico. Si quieres disfrutar tanto del jardín como de la piscina, pues, venir a primeros de temporada o de año para poderlo hacer. Ahora mismo, pues, hombre, ya es un poco complicado para tener en la piscina. Ahora va a tener una piscina ya en junio, incluso julio, ya vamos un poco tarde. Vamos un poco tarde. Que hay que practicar un poquito más de tiempo. Nos comentabas también la climatización de la piscina, que también nos dais esa opción, porque, lógicamente, pues, no vivimos en una costa, ¿no? No vivimos en un lugar donde sea un clima durante todo el año muy agradable, entonces, para poder aprovechar estas instalaciones mejor, no poder sacar más rendimiento, pues, si puede hacer una piscina climatizada, también nos dais esa opción. Sí, sí, claro. Mira, ahora tenemos varios presupuestos de piscina climatizada, incluso alguna de todo el año, con un cerramiento ya, o bien de obra, o bien ya con cristalera, para poder usar todo el año. Entonces, bueno, ahora, por suerte, en piscina tenemos una gran cantidad de opciones, como estamos haciendo la colación salina, la climatización, para poder disfrutar dos meses antes, o ahora, básicamente, lo normal, de tiempo bueno, pero con todas estas opciones, pues, podemos disfrutar cuatro, cinco, seis, o todo el año, sí, si queremos. Como estamos comentando, entonces, también, sobre el tema de inicio y arranque de la piscina, otro tema, también, muy importante, es el tema de limpiafondos, a lo de automatizar las piscinas, y hacer el trabajo de mantenimiento bastante más cómodo. Son una grama que tenemos bastante extensa de limpiafondos, y la verdad que, bueno, la gente que ha empezado con un limpiafondo, ya es una cosa que no abandona ni desgalla. Una vez que ha pasado su ciclo de vida, siempre vuelve a por otro, porque la verdad que es de lo más cómodo que se puede tener en la piscina, y te quita una gran cantidad de trabajo. Sí que, una cosa que me encantaba hacer de las piscinas, sobre todo las de obra, es lo que sí que se anda un poco ahora más ajustado a la hora de poder hacer las piscinas en tiempo. Sí que también tenemos una otra opción, que son piscinas de poliéster, que el casco ya ha hecho, y ahí sí que se puede acelerar un poco lo que es los tiempos, y acortar un poco los tiempos. Pues, aunque seguimos andando un poco tarde ya a las alturas que estamos de año, pero bueno, si alguno está animado o quiere, pues bueno, todavía estamos a tiempo, aunque sea un poco tarde, pero lo mejor es no dejarlo e intentar hacerlo lo antes posible para poder disfrutar este año, si están ya con ellos. Antes llegará. Antes llegará, correcto, claro. Ahora hay lista espera. Raúl, para todas estas cosas que estábamos hablando, y bueno, muchos más servicios que nos ofrecéis aquí siempre en todo clima, dónde os puede encontrar la gente, dónde os puede localizar. Oye, pues les queda alguna duda, te quieren preguntar, presupuestos, plazos, lo que sea que nos hayamos dejado en el tintero. ¿Cómo os pueden contactar? Pues bueno, estamos en una calle aquí muy céntrica en el polígono, es en la calle Andalucía 38, lo que conocemos como el vial. Estamos frente del concesionario de la Escoda, muy cerquita aquí de los bomberos, al lado de la rotonda. En la calle Andalucía 38, es una nave azul, hay un tótem que pone todo clima, creo que está bastante, vamos, se ve bastante bien. Tenemos muy buen aparcamiento, con lo cual, vamos, no hay excusa para que no se pasen por aquí y preguntarnos. Porque además... ¿Te ahorras dar vueltas con el coche, además? Sí, sí, no, aquí vas a... Vienes un poco hacia el ocho, aquí no hay problemas de multa ni nada. ¿Tienes que la puerta? Sí, sí. Pues Raúl, un placer, como siempre, hablar con vosotros, que tengáis muy buena temporada de verano. A vosotros por estar aquí. Venga, saludo. Esperando que les hayamos sido de muchísima utilidad, les despedimos. Volvemos la semana que viene con muchas y más variadas ideas. Hasta entonces.